¿Qué es la tercera novela de Bruna? Yo creo que esta tercera novela de Bruna es, con diferencia, la mejor de las tres. Es como si de repente ese mundo de Bruna Haskins se hubiera hecho realidad, como si habitara yo dentro de él de una manera, con una potencia y una fuerza, como no lo había sentido antes. Creo que hay una profundización y una encarnación de esa realidad, que Bruna es, en esta novela, más Bruna que nunca. Si no conocéis a Bruna, debo deciros que es el personaje que más me gusta de todos los que he hecho. Quizá me alteré en un sentido profundo, porque no soy una androide de combate, evidentemente, pero sí esa rabia, esa fuerza que tiene, esa desesperación por el paso del tiempo y por la muerte, ese amor por la vida, así come la vida a bocados. Me parezco mucho a ella, solo que ella es mucho más salvaje que yo, ella es una pantera, yo soy un gatito. Y estas novelas de Bruna yo creo que son, no sé, son muy íntimas por un lado, aunque sean de ciencia ficción, son muy realistas, porque la ciencia ficción en realidad refleja la vida. Yo me siento como si fuera de las novelas más emocionantes que yo escribo, y esta en especial, porque creo que esta Bruna es la mejor de las tres. Para mí la ciencia ficción te proporciona una herramienta metafórica maravillosa para hablar de la realidad. Yo creo que mis novelas de ciencia ficción, las novelas de Bruna, son las más realistas que he escrito. En concreto esta, los tiempos del odio, me parece que refleja de una manera muy inquietante y para mí emocionante esta realidad que estamos viviendo, estos tiempos del odio, este crecimiento de la espuma negra, de la violencia, del sectarismo, de la falta de acuerdo social, del descrédito de la democracia. Y luego todo esto también incluido con mis temas de siempre, con el paso del tiempo, con lo que el tiempo nos hace y nos deshace, con el miedo a la muerte, con el amor a la vida, con el amor al amor, con la necesidad del amor para poder vivir. Hay como un clímax de todos los dos libros anteriores que conducen a un final que para mí ha sido de lo más emocionante que he escrito en mi vida. Y que no es el final, habrá más Brunas, pero el final de esta novela es casi, para mí lo siento, como si hubiera sido el final de una sinfonía. Estoy muy contenta, la verdad.